Una batalla muy intensa contra dos enemigos comenzaría, a uno que golpeé con toda mi fuerza le ganaría, solamente me quedaba un enemigo contra el cual pelear, me acerqué a él y del ring sin piedad no lo iba a sacar, un enemigo que me atacó con su fuerza a escapar quería, sin dejarlo alejarse y sin piedad yo lo destrozaría, el enemigo pensó que ya de mí había podido escapar, lo que no imaginaba es que mi gran poder iba a utilizar, contra un enemigo que me quería ganarme enfrenté, un golpe en el rostro le di y mi poder utilicé. El enemigo por el aire y con fuerza volando salió, me golpearía pero al final de todo no me ganó, un enemigo dentro del ring de pelea quería ganarme, lo único que yo sabía con certeza es que no iba a derrotarme, el enemigo al saber que su batalla perdida estaría, en cómo escapar y huir de mí rápidamente buscaría. ¡Suscríbete al canal!